Con el camino que quedaron en el camino, nosotros seguimos de pie. Es que ellos son, ellos son. La nueva generación de Raúl Pantoja. La nueva generación. Ballet coreográfico. Ballet coreográfico. Ballet coreográfico. Ballet coreográfico. Ballet coreográfico. Bueno, vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 Duro, duro, apit, 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 duro, apit. Duro, 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 apit, duro, apit. Duro, 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 apit, duro, apit. Duro, 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 apit, duro, apit, duro, apit. Duro, 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 apit, duro, apit. Duro, 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 apit. Duro, 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 apit. Duro, 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 apit. Duro, 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 apit. La gente está muy loca 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 La gente está muy loca